Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo y bienvenidos al episodio 949 de Recetas del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si quieres empezar, crecer y monetizar tu podcast, visita cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Mallorca, en España, Laura Robles Romero y Alba Robles. Chicas, Laura, Alba, ¿cómo están? Muy bien, muy contentas. Laura, Alba, bienvenidas a Recetas del Éxito. Amplión un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártanos algo curioso de Alba, de Laura. Queremos conocerla un poquito más hoy. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Estamos encantadas de estar aquí hoy y poder compartir un poquito este emprendimiento, este camino que llevamos. Y bueno, así como curioso sí que podríamos contar que mucha gente se piensa que somos primas o hermanas, ya que compartimos uno de los apellidos. Y la verdad que, mira, nuestro camino se cruzó hace ya más de seis años y ni primas ni hermanas, pero bueno, al final la unión y el emprendimiento sí que hace que tengamos algo parecido, ¿no? Qué sabroso. Y Mallorca, en España, no he tenido la fortuna hasta ahora de ir a conocerla. Seguramente está ya en mi lista y voy a visitarla cuando esté por esos lados y nos tomamos algo que les guste, un cafecito, uno de esos platos. Pero hablando de los platos, retrocedamos un poquito en el tiempo. ¿Recuerda alguna de ustedes dos el plato favorito de niña que siempre pedían en casa? ¿Cuál era ese plato? A ver, un plato que siempre me cocinaba mi madre, que era muy sencillo, pero a mí me apasionaba, pero muy sencillito. Unas pechugas al horno con quesito, tomate, que parecía una pizza y tal. Ese era mi plato favorito. Una receta súper sencilla, pero me hacía tan feliz comer eso. Y es que te estoy escuchando y se siente la voz ya, ya las papilas gustativas están ahí activadas. Ahora, Laura y Alba, si pudieran decir en este momento, ya entrando aquí en la vena de emprendimiento y en esas neuronas, que sería la mayor fortaleza como emprendedora de cada una de ustedes dos. ¿Cuál sería ese superpoder, esa área de genialidad de cada una? Mira, como ha dicho Laura antes, nosotras nos conocimos por, bueno, por una causa, ¿no? Y creo que somos muy, muy parecidas y creo que nuestra fortaleza, que somos muy perseverantes y tenemos los mismos valores. Entonces eso hace que, no sé cómo explicarlo, yo creo que es la perseverancia, ¿no? Y tener los mismos valores y entendernos. Al final, después de seis años, entendernos muy bien la una a la otra y pensar de la misma forma. Es fundamental. Y esa es una excelente fortaleza de tener porque muchas veces se nos aflojan las cuerdas del alma, de la constancia, se atraviesa la vida en el camino y puede ser que dejemos esa constancia, mantenerla allí entonada, tomando en cuenta que la vida sucede también. Pero es importante, mi gente de éxito, que escuchen estas palabras de Alba y de Laura en el día de hoy. Esa constancia es clave. Ahora, para entender un poquito más tu modelo de negocio, háblenme pues un poquito en qué consiste exactamente el modelo de negocio, a quién ayudan específicamente a su avatar, el cliente perfecto y cómo traduces todo eso en dinero, en ingresos. ¿Cómo generan ingresos hoy? Show me the money. Bueno, nosotras nos dedicamos principalmente a la planificación financiera. Al final consiste en planificar económicamente pues todo aquello que queremos alcanzar, ¿no? Todos tenemos objetivos, para eso generamos ingresos, para ir cumpliendo diferentes metas a lo largo de nuestra carrera, la vida y por lo tanto nos dedicamos a planificarlo de una forma inteligente, ¿no? De ahí un poquito nuestro nombre y al final pues estamos enfocados en personas que quieran realmente cambiar y mejorar su economía y con ello pues hacer realidad ese objetivo de una forma quizás más rápida, quizás más segura, ¿no? Cada uno pues tiene su objetivo personal, pero sí ayudarles en el proceso a nivel financiero. Ahora, Alba, en este impacto que ustedes han causado, ¿verdad? Estoy seguro que han visto muchos patrones, muchas historias. Normalmente, ¿qué has detectado que la gente o nuestros emprendedores hacen consistentemente a la hora de manejar sus finanzas que deberían dejar de hacerlo ya porque no funciona según tú, verdad? ¿Y qué no estamos haciendo que podemos implementar hoy mismo y llevarnos de ustedes dos en el día de hoy, ponerlo en práctica de una vez en nuestra planificación financiera? Sé que no tenemos todo el tiempo para una conferencia completa, pero unos datos prácticos que podamos poner en práctica hoy mismo. Yo después de muchos años creo que tomamos decisiones a nivel financiero de una forma muy emocional y eso nos lleva a errores que luego nos arrepentimos, ¿no? Entonces, bueno, nosotras nos llamamos tu ahorro inteligente, ¿no? Entonces, lo principal que vamos a recomendar es siempre hay que ahorrar un porcentaje, independientemente del ingreso que tengamos, de la cantidad. Nosotras siempre recomendamos entre un 10 a un 20. Estamos hablando tanto de persona física como jurídica, es decir, tanto particular como empresa siempre hay que apartar. Y eso creo que es muy importante porque hay veces que nos hemos dado cuenta o he detectado que tomamos decisiones un poco menos acertadas. Pues este viaje yo pues lo pago a plazo porque total me lo merezco, ¿no? Este tipo de cosas, estas cosas que nos decimos a nosotros mismos pues para gastárnoslo y al final es que nos acabamos arrepintiendo, ¿no? Otras cosas también a nivel emocional, pues a lo mejor, oye, que el mercado ha bajado estrepitosamente, ¿no? Voy a rescatar. Error. Estamos tomando una decisión emocional, no racional, ¿no? Entonces, aunque digan que el dinero es material, yo estoy 100% convencida de que no, que es totalmente emocional. Entonces, no dejarnos llevar por eso. Ser muy fríos a la hora del dinero porque uno más uno son dos y el dinero es así, uno más uno son dos. Los números nos dicen la verdad en la cara. Eso es como el espejo, ¿verdad? No le da pena, ¿no? Sí, sí, sí. No engañan. No sé si Laura diría algo más. Así al final es un poco lo que decía o comentaba Alba, ¿no? El punto más importante es siempre destinar una parte al ahorro, sin duda. Exacto, porque al hacer esto sistemáticamente es como el granito de arena, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va haciendo grande y significativo. En vez de poner el esfuerzo en un solo mes y crear todo ese dinero aparte, si lo has hecho poco a poco durante los meses, cada vez que entra un ingreso y un porcentaje se va, mi gente de éxito, tomen estas guías que son súper, súper importantes e impactantes en nuestro negocio. Ahora, ¿cómo se les ocurrió esto? Porque tenemos muchísimas ideas, ¿verdad? Y no las podemos hacer todas. Ustedes se casaron con esta. ¿Recuerdas si se estaban comiendo una milanesa de esas que le ponen el quesito? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nació todo esto? Pues nos conocimos a través de una amiga en común en ese momento. Nos presentaron un proyecto realmente que nos gustó. Todo surgió de forma tan natural, salió. Nos gustó, cada vez nos iba gustando más, cada vez te va gustando más encontrarte con gente. Tenemos las dos pues esa ambición de crecimiento, de libertad, porque al final la libertad financiera, pero si encima consigue libertad financiera ayudando a otros a ser libres financieramente, qué mejor que es. Ahora, ¿recuerdan qué hacían antes de dedicarse a esta planificación financiera? Realmente creo que nos han gustado los números desde siempre, pero no nos habíamos dedicado al tema de finanzas directa como ahora. Yo en mi caso estudiaba y a la vez era encargada de una tienda de moda, así que empecé jovencita en este emprendimiento, nada que ver con lo que a día de hoy somos. Y yo era jefa de administración en una empresa, o sea, llevaba la contabilidad a una empresa, etc. O sea, que sí que también tenía que ver con números, nada que ver con lo que hago ahora. Y eso que estudiando no me gustaba. Las dos manejaban los números y manejaban dinero. Importante. Ahora, esto del emprendimiento tiene como dos facetas, ¿verdad? Una, normalmente vemos en las redes sociales esa vida perfecta de toda esta gente que seguimos. Y dice, wow, esta persona ni suda. Yo creo que ni huele mal cuando está sudado, ¿verdad? Pero la verdad es que hay un detrás de cámaras y hay cosas que no funcionan, retos que nos enfrentamos cuando estamos haciendo nuestro negocio, nuestro plan de negocio y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál ha sido la situación más difícil o el reto más grande que han enfrentado como emprendedoras en su negocio? Y la mayor lección que quedó de ese momento. ¿Puedes contarnos esa historia? Pues al final lo más difícil, ¿no? Como creo que todos los que emprendemos siempre es el inicio, ¿no? Cuando tienes que crear esa cartera de clientes, cuando tienes que darte a conocer, cuando tienes que salir de tu zona de confort tan constantemente, ¿no? De ponerte, pues, esos objetivos que nunca has hecho y que al final tienes que dar un pasito adelante. Es decir, venga, va por nuestro negocio y por lo que al final queremos llegar a conseguir. Vamos para adelante. Entonces, el inicio yo creo que siempre es lo más difícil. Pero como nuestro objetivo siempre ha sido claro y sabemos qué es lo que queremos llegar a alcanzar, al final la constancia, ¿no? Lo que decía Alba, la perseverancia es lo que nos hace, pues, seguir adelante y al final todo aquello que era salir de la zona de confort se llega a formar, ¿no? En nuestra zona más cómoda y ya te va costando cada vez menos. Sin lugar a dudas. Gente de éxito. Importantísimo esto. Nosotros no nacimos aprendidos, ni nacimos caminando, ni nacimos corriendo. Hay que dar siempre ese primer paso y no tiene que estar perfecto el primer paso. Es natural que nos equivoquemos, que nos caigamos, forma parte del proceso. Lo importante es que nos levantemos y, en efecto, intentemos nuevamente dar ese paso. Ahora, estoy seguro que tienen una colección de momentos sabrosos. Uno que recuerden, que les alegre la vida dentro del negocio cada vez que lo recuerden, que lo comentan. ¿Tienen un momento así que quieran compartir? Una vez lanzamos un despacho en un pueblo de Mallorca, que, bueno, aquí parece ser muy lejos por la distancia que tenemos en una pequeña isla, pero estábamos a 20 minutos en coche, incluso menos. Y para nosotras fue un reto importante. Luego cabe decir que no salió del todo como esperábamos, pero nos lanzamos a la piscina y la verdad que fue muy gratificante conseguir el objetivo del despacho allí en el pueblo. Sí, la ilusión de que te den las llaves, de limpiar, ¿no? Porque al final estás ahí limpiando con la música y tal. Y esas cosas cotidianas que llevan algo más grande te hacen... ¿Cómo se siente eso? Pues muy bien, ¿no? Porque al final lo hemos conseguido, ¿no? Sabroso. Sí, sabroso. Sabroso, ¿verdad? Exacto. Ahora, les pregunto, ¿les gusta el picante? Sí. Están en el sitio indicado porque ahora viene la Ronda Picosa. Y antes de continuar con la Ronda Picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Alba, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Tenemos que empezar a delegar, sobre todo si queremos llevar el negocio al siguiente nivel, expandirlo, escalarlo. Ya conocemos una de tus fortalezas, ¿verdad? Como equipo. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da? Me cuesta mucho delegar. Una persona que sigas, que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, ya sea en línea, sea offline, ¿quién sería? Yo admiro muchísimo a Laura, para empezar a ella. Luego a personas que tenemos cercanas, que no son famosas, ¿no? De nuestro entorno, que han empezado emprendimientos y han llegado muy lejos. Una persona que siempre tengo en mente es a Chris Garnett, que era el chico de la película que interpreta a Will Smith. En busca de la felicidad, esa persona, wow, ¿no? Para mí es un referente. La historia, el hecho real, ¿no? De este señor. Y muchas, ¿no? Es que cualquier persona, a Mancio Ortega, que lo tenemos aquí en España, que empezó desde un taller. Y ahora, pues mira, uno de los hombres más ricos del mundo. Es lo que ha crecido. Muchas, muchas personas, yo creo. Laura, ¿cuál es la aplicación o herramienta en línea que sea de tus favoritas que usas en tu negocio, ¿verdad? Que está validada por ti, que quieras recomendar a gente de éxito. Nosotras utilizamos mucho Canva. Canva es una plataforma de creación de contenido, ¿no? Que te permite, pues, crear diferentes folletos, diferentes posts. Y la verdad que lo trabajamos muchísimo. Luego aplicaciones comunes, ¿no? Las que siempre utilizamos como Google, Office, sin duda. Pero Canva sí que es verdad que le sacamos productividad bastante interesante. Alba, ¿tu siguiente gran paso? ¿Cuál es? La libertad financiera. Ingresos pasivos como para tener libertad financiera. Libertad financiera. Laura, el mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora, ¿cuál sería? Pues siempre te vas agarrando a muchos de ellos, ¿no? Pero al final creo que el más importante es tener clara la visión, sin duda. No pierdas nunca el foco. Y a partir de aquí trabaja el día a día con pequeños objetivos. No tanto alcanzar ese gran objetivo, sino estar bien enfocado e ir haciendo pequeñas acciones diarias. ¿Tu hábito de oro? Programar mi día por anticipado, eso sí. Me tomo el café todas las mañanas, de buena mañana, y saco la agenda y digo, bueno, ¿cómo va a ser mi día? ¿Qué tengo? Y cómo me enfrento un poquito a cada una de las actividades. Ahí está. ¿Y el cafecito sin azúcar, con leche? Yo con todo, con leche, con bastante azúcar. ¿Con todo? Un equipo. Ok. Alba, ¿un libro que te haya impactado que quieras recomendar a gente de éxito? Muchas veces cuando te paras a pensar cuándo hubo un cambio, un clic mental en mí, fue mucho antes de empezar este proyecto, muchísimo antes. Entonces yo hace muchos años me leí un libro que se llama Atreverse a vivir, de Miriam Subirana, que habla sobre enfrentarse al miedo, sobre la meditación, sobre todo esto. Y a partir de ese libro, a mí me cambió la vida, porque empecé a meditar, mira, eso podría ser un hábito, ¿no? Empecé como a meditar y a cambiar muchas cositas que había en mi vida en ese momento, porque recuerdo estar en una cafetería leyendo ese libro y decir, ostras, ostras, ostras. Y ese fue el momento y luego, muchos años después, conocí a Laura y salió todo esto, ¿no? Pero sé que si no hubiese estado en ese momento leyendo ese libro, no hubiese cambiado algo de entrego. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Laura, Alba, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es su receta del éxito. Dice así, somos el producto de todas estas cosas que hemos hecho hasta hoy, ¿verdad? Las cosas que nos salieron bien, las que no, los libros, estas conversaciones. Por un momento, imaginen que todo se va, así como pasó con esta pandemia que nadie podía controlar y nadie podía saber que eso iba a suceder y cambiar todas las reglas del juego. Y tienen que empezar nuevamente de cero. Pero en esta oportunidad, con toda la experiencia, con todo el conocimiento que manejan hoy, ¿podrían allí entre las dos diseñar o enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harían en los primeros 30 días? Si tienen que emprender nuevamente hoy, ¿qué harían en esos 30 días? Ojalá pudiésemos volver a hacer seis años, pero con los conocimientos de ahora. Pues yo creo que ser mucho más estrategas, porque ya tienes el conocimiento, y trabajar desde el círculo dorado de Simon Sinek, no sé si se conoce, pero es buscar el por qué y enseguida ponernos a buscar el qué y el cómo y no perder nunca el foco del por qué. Eso nos ha pasado con el tiempo, yo creo que a veces hemos perdido el foco del por qué, lo hacíamos y entonces el qué y el cómo va a regular. No va como tú esperabas, ¿no? Entonces creo que sentarnos desde el inicio, si nos pudiésemos sentar desde el inicio, venga, vamos a ver el por qué lo hacemos y cómo y qué, ser más estrategas de lo que hemos sido. Pero claro, es que los conocimientos los hemos ido adquiriendo con el tiempo. Así es. Y Laura, ¿quieres agregar algo a esa receta? No, yo creo que es importante saber por qué, porque al final ese es tu objetivo, es tu motor. Todas las mañanas cuando te levantas es por qué voy a hacer esto, por qué voy a salir de mi zona de confort y por qué quiero hacerlo. Y a partir de aquí ya se desarrolla una forma natural el qué tengo que hacer o el cómo. Así que sin duda trabajar desde nuestro por qué. Empezar con el por qué, como dice Simon Sinek, ¿verdad? En su libro Start with Why. Empezar con el por qué. Y fíjate que esto del por qué que mencionas allí en tu receta está buenísimo, porque esas son las que nos dan la gasolina de avión para seguir adelante. Porque cuando uno se enfoca solamente en el qué, las cosas que quiere lograr, pero no por qué específicamente. Es cuando dice, hoy no tengo muchas ganas, pero la verdad es que yo necesito lograr esto porque voy a sentir esto, porque voy a lograr pasar al siguiente nivel, porque mi familia va a estar mejor. Tantas cosas, ¿no? El por qué es tan clave. Alba, Laura, qué gustazo tenerlas acá. Definitivamente, gracias mil por estar aquí, compartir su jornada de emprendimiento. Y estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación con ustedes para aprender de esta planificación financiera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Cómo puedo ser más estratégico en todo esto? ¿Cuál es la mejor forma de conectar con ustedes? Luego, una frase de éxito que les guste y nos despedimos. Bueno, antes de nada, darte las gracias, Alex, por invitarnos. La mejor manera para ponerse en contacto con nosotros siempre va a ser Instagram, porque al final es una plataforma abierta a la que podemos acceder todos. Pero también tenemos un correo que se llama info.ahorrointeligente.es, donde nos pueden escribir un mail y daríamos respuesta enseguida. Entonces, yo creo que son las dos plataformas más... Sí, página web, se puede buscar información. Y estas dos formas creo que son las más rápidas para nosotras contestar. ¿Y la frase de éxito? Pues hay una frase de éxito que a mí se me quedó grabada, que es de Ancho Pérez, que es el de los cursos de inglés, que todo el mundo lo conoce por eso, que es el... no sé si la dijo así exactamente, ¿no? Pero se me quedó grabada. El tienes que ser como un gato. Tú tírate que ya caerás de pie. Ahí. Me gusta mucho, la tengo mucho en mente, ¿no? Cuando me da el miedo, cuando el miedo me viene a la cabeza y me paraliza a la hora de tomar una acción, intento pensar en... Tírate que ya caerás de pie, ¿no? Ya, venga. Esa me gusta. Esa me gusta, me la llevo. Oye, gracias mil, gracias mil. Y gente de éxito, la escucharon Alba y Laura. Alba y Laura, desde aquí, desde la ciudad de Miki, en Orlando, Florida, hasta donde están allá, en Mallorca, España. Les envío un abrazo de ojos. ¿Sabes cuál es el abrazo de ojos? Grandote. Con toda la mejor vibra, la mejor energía. Que no sea la última. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Encantada. Gracias mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com. Y arriba en la barra de búsqueda, escribe Alba y Laura. Fácil. Alba y Laura. Y tendrán acceso a toda la información de Alba, de Laura, de su negocio, sus redes, su página, todos los que nos compartieron en el día de hoy, su receta completa y mucho más. Y si historias como estas, que son historias reales de nuestros emprendedores, con éxito en alguna parte del mundo, hacen clic contigo, con tu vena de emprendimiento, no los dejes para mañana, comparte esta conversación con un emprendedor en el día de hoy. Si no lo has hecho aún, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Gente de éxito, hasta mañana. Estuvimos contigo, Laura, Alba y este servidor, Alex Dalí Rizo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase.